¿Qué es el hermano? Nosotros estamos acá para pedir justicia por mi hermano. Mi hermano era una persona excelente. Mi hermano era un chico joven que tenía sueños y proyectos. Mi hermano era todo. En la familia, en las amistades, en lo laboral y en la vida. Era un ser de luz. Acá hubo gente que no le importó la vida de mi hermano. Que por ahorrarse dinero y tiempo, te siguieron y terminaron con la vida de mi hermano. Mi hermano ya había denunciado todo esto. Mi hermano siempre intentó tomar reclado para no vivir de esta manera y nadie lo escuchó. A los vecinos tampoco nadie los escuchó. Yo lo que pido es que no sigan sin escucharnos. Porque mi hermano no está más. Mi mamá no tiene consuelo. Mi papá no está hecho pelota y mi hermana también. Y todos nuestros amigos, la mujer, los amigos. Acá hay dos familias que están destrozadas. Y no hay una persona que haya venido a dar la cara. Nosotros pedimos justicia. Nosotros pedimos saber la verdad. Nosotros queremos que el jefe de gobierno, que alguien de todos los que votamos, nos den una explicación porque para eso están. Nosotros estamos sufriendo. No encontramos consuelo. Y de día ni de noche, porque desde que Adelán no está, yo, en lo personal, tengo 34 años y lo que me quede de mi vida la voy a seguir hasta ver a un último responsable del asesinato de mi hermano preso. ¡Fuerza! 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 ¡Justicia! ¡Justicia para mi hermano! ¡Justicia para mi familia! ¡Justicia para su mujer! ¡Y justicia para sus amigos! ¡Y quiero justicia para todos los que están en su casa! ¡Que no les pase nunca! ¡Que no les pase a nadie! Yo no me voy a alcanzar a decirlo porque yo lo vería por materia. Y ahora estoy acá parado. No permitamos que nos sigan matando. Hagamos para que nos maten. Votamos para que nos ignoren. No somos nada. Nada. No vivimos. No... Nosotros ahora no sabemos cómo seguir adelante. Entonces, por favor, basta. Basta de matarnos. Cuídennos. Para eso se les paga. Para eso están. Gobiernen. Hagan cumplir las leyes. Muchas gracias a todos. ¡Justicia! Justicia! 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 les digo y les aviso que por no tener amenazas o lo que sea yo voy a seguir hasta el final ustedes me mataron a mi hermano y a mi no me importa lo que me hagan pero yo voy a meternos presos porque ustedes son los responsables ustedes y todos pero ustedes no van a estar acá en su casa comiendo y mirando a la tele como si no hubiese pasado yo quiero que sepan que hay una persona que no va a parar en lo que me quede de vida para haberlos presos porque me mataron a mi hermano por unos mangos no les voy a decir lo que pienso porque mi mamá me educó para ser de otra manera pero las van a pagar, las van a pagar porque son una basura la empresa Caputo que es lo que están a cargo de todo esto el arquitecto de Babilón pertenece a esa empresa esa empresa son los hermanos Caputo que era un funcionario del gobierno de Macri y a su vez el primo es el íntimo amigo de nuestro querido presidente que según esta cariente ¡Presidente! ¡Vamos a ver nosotros ahora! ¡Haga justicia! ¡Y que no tape todo con sus amigos! ¡Que no te tape! porque ustedes saben muy bien quién es la empresa quién es esa constructora Caputo que son la responsable de todo y el jefe de gobierno que no se cumplió a sus funcionarios con lo que tienen que hacer porque vinieron, vieron que no estaba bien y permitieron que esto siga basta de impunidad, basta de destruir familias basta de que las madres tengamos que sufrir la pérdida de hijos que criamos hijos de bien, trabajadores para un país mejor y lo que ellos quieren es gente corrupta como esta empresa el único que quiere es ganar plata a costa de la sangre toda esta familia sepa que tiene la sangre de mi hijo en sus manos y que con eso alimentan a sus hijos, con eso compran autos, con eso compran todo con la sangre de nuestros hijos ¡Justicia! Tengo un pedido muy parcial al director de gobierno al director de gobierno, al director de la empresa escuché que decía que estaba todo bien, que estaba todo en orden me gustaría que, ya que también gobierna para mí y soy parte del pueblo me considero un ciudadano argentino y quiero que él me venga a explicar porque si estaba todo bien, mi hermano hoy está muerto quiero que ve la cara ya que sale a decir barbaridades quiero que me lo ve que me lo explique a mí creo que me merezco una explicación mi familia se merece una explicación pero no de un mensaje como me llega en el celular de gente que no conozco que es un nombre, un apellido, un cargo importante que me hiciste, una cara visible y que me venga a explicar si estaba todo bien porque mi hermano está muerto no vamos a parar esto empezó cuando empecé a nombrar a Coen y a todo ese séquito de transfugas y productos asesinos porque a ellos alguien los puso ahí alguien después de que ellos estuviesen vinculados en causas tan feas y con tanta muerte los ascendieron hay gente gobernando que tiene sangre en las manos y tiene un cargo político hoy se llevaron la vida de mi hermano los destruyeron la familia como hace mi muñada para seguir adelante como hace mi mamá, mi hermana una mujer enamorada con ya todos sus proyectos armados por gente indisculturosa era un procedimiento que tenían que hacer para que esto no pasara si ellos no querían vaciar no es aserir porque nadie podía permitir que esto pasara pero acá ni siquiera les importó prevenir acá hubo muchas fallas de control y de hacer cumplir la ley entonces dejemos de echarle la culpa a los perejiles y vayamos por los responsables porque si no esto va a seguir pasando yo voy a aprovechar todos los espacios que ustedes me den para seguir el caso de mi hermano hasta las últimas consecuencias porque esto no va a quedar así lo que corresponde, un asesinato que no le dé una carátula menor como se ya se está hablando porque esto no fue un simple accidente esto fue un asesinato así que señor Wells dé la carátula que corresponde ASESINATO ASESINATO está mandando algo tradicional quiere decir que el amor de mi hermano es como si hubiese hablado a alguien en la calle haciendo algo que no corresponde a mí me parece que es un insulto eso es algo así nomás ASESINATO entonces señor juez no nos haga perder el tiempo haga lo que tiene que hacer para eso el juez nos falta justicia somos una familia destruida no nos sigan dando vueltas ayúdennos y no nos van a tapar la boca con plata como quieren hacer siempre nosotros plata no queremos somos una familia trabajadora lo único que queremos es justicia por Adrián lo único que queremos basta de corrupción que vayan todos presos todos presos todos presos buenas noches mi nombre es Rosario yo vivía en esta casa que está ahora abajo de los escombros con mi hermano y con Adrián y quiero decirles que de parte del gobierno que tenemos hoy a la mañana me recibió Diego Santilli en la legislatura por pedido de Alejandro Amor que es la única convención que estamos pidiendo de parte de la defensoría del pueblo y Diego Santilli me atendió tomándose un café me saqué los anteojos porque no me los salvo desde el mes pasado ni siquiera me pudo mirar a la cara y le pregunté esta noche cuando subía todos los micrófonos al lado de mi cara que era lo que le iba a decir a la gente que me dijo nuestro gobierno al que nosotros votamos no le pudo ninguna palabra me dijo que para cualquier cosa que necesitáramos estaba Alejandro Amor disponible que es el director de la defensoría del pueblo con todo su equipo y que son los únicos que nos están ayudando que de parte del gobierno y que uno fue la persona que fue este caso socializada con nosotros que me quiso arreglar diciéndome que son tragedias que va a haber una de las fuerzas del pueblo y que nos quedaba sin círculo ¡Apensa! 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 Porque en casa no debe devolver nadie la vida de mi amigo la vida de mi hijo la vida de John Bryan la vida de mi madre de mi mamá no debe devolver nadie pero acá hay culpable así que hoy no le tiene que pagar hasta el último día de su vida ¡Fuerza, Tuti! ¡No! ¡Justicia! 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 ¡Acuál es el señor! ¡Pero no! ¡Justicia! ¡Justicia! Dejo en compromiso a la reta. Mi teléfono lo tienen todos. Me gustaría que... A mí me valió mucho que dijera que estaba todo bien. Entonces quiero que me lo venga a decir a la cara. Yo le pago el sueldo. Así que me merezco una explicación. Todos pagamos. Por favor, que nos sigamos matando. Hagamos algo. Hagamos algo todos juntos porque si no, esto no va a ser la última vez que pase. Gracias a todos. De verdad, de corazón. Gracias a todos por venir a apoyarnos. Y por todos los buenos recuerdos que tienen todos de mi hermano. Mientras todos los sigan teniendo, mi hermano sigue con vida. ¡Ayuda y no se nos va a apoyar! ¡Gracias! 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 No me dio la cara. Nadie. La reta... La reta... Escuche una nota tuya que decís... No, no, no. ¡Gracias! Las infecciones estaban hechas. ¡Manuncié! Estaban hechas. ¿Y sabés qué? Esas infecciones dijeron que estaba todo mal, que no estaba apuntalado, que esto no se podía seguir. Mi hijo se cansó. La gente de acá se cansó de hacer reclamos. Y todos, por una cuestión económica, ¿eh? Siguieron la obra. Y hoy mi hijo no está vivo. Hoy no lo tengo. Y no quiero que ninguna otra madre esté pasando lo que estoy pasando yo. Porque a mí no me la devuelve nadie. Lo único que puedo lograr es que todos los culpables... Caputo, Coen, Pedace y toda esa manga de asesino. ¡Asesino! ¡Sepan que tiene la sangre manchada! Tus manos la sangre de mi hijo. ¡Quiero justicia! ¡Justicia para Adrián! ¡Justicia! ¡Justicia! Como leí en muchas notas, dice una... ¡Ay, porque no! ¡Dejando que esto vuelva a pasar! ¡Que se sepan los nombres! ¡Que él es la calle! ¡No hacemos obras para matar gente! ¿Eh? Y no solo estaba en peligro, mi hijo. Hasta los mismos albañiles no tenían nada. No tenían caco. No tenían todo lo necesario para resguardar su vida. Y dentro de la desgracia, que no fue un horario en que el supermercado estaba abierto. Lo único que pensaron ellos es en construir, llenarse los bolsillos de plata, gastar. ¡Van a gastar plata manchada de sangre! ¡Asesinos! 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 Hace rato que vengo diciendo las irregularidades que se producen en el gobierno, porque esta no es la primera muerte. Hay 182 a dentro de ellos. Y hay responsables, dicen. Porque esta obra tenía que haber estado clausurada hace rato. Y como responde, posiblemente, casi seguramente, a contactos con el poder, a importantes contactos con el poder, es que seguramente lo van a tapar. Y hay cosas sintomáticas. No puede pasar al ámbito de la justicia contravencional cuando hay un muerto, muchachos. Donde hay causales. Y como dijeron acá, como dijo esta gente, que está sufriendo esta brutalidad, si ustedes pueden sacar la prueba elemental que está pegada en la pared, que esto nunca estuvo clausurado, dejaron la máquina adentro, dejaron correr la excavación y la clausuraron tres días después que se produce la muerte de este muchacho. Que alguien me lo explique, a ver, y que realmente, como realmente yo soy funcionario y me tuve que bancar las persecuciones por denunciar estas cosas, me voy a bancar otra persecución más, pero lo voy a acompañar a esta gente, porque tienen toda la razón del mundo. Y si la justicia cree que es un problema contravencional, me parece que está complicada en tratar de tapar esta historia. Porque acá hubo un asesinato por negligencia concreta del director de obra, de reposar el seguro de higiene, del director general de protección del trabajo y del director de la agencia brutal de control. Porque si vemos concretamente la faja que está pegada en la puerta, nos vamos a dar cuenta de cómo procedieron. Los pozos están abiertos, se van a seguir cayendo cosas. Va a seguir, va a seguir. Pero acá lo concreto que tenemos que ver es cómo revertimos esta situación. Y me parece que este momento tiene que ser el último, el punto de inflexión, porque siempre decimos, esto hay que cambiar lo que no suceda. Y hace 184 muertos que está sucediendo. Y a estos bestias le importa tres carajos matar a la gente en una obra en función de un negocio. Y eso es lo que me enerva y me calienta. Y si me vas a meter en un sumario administrativo, métémelo mañana. Pero te lo digo en la cara. ¡Toyan presos! ¡Estoy presos! ¡Tenemos asesinos! ¡Asesinos! 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 Tenemos la historia de Iron Mountain, donde creo claramente que el actual presidente le dijo al actual director de protección del trabajo, que después lo ascendieron, le dijo que no intervenga porque eran conocidos de él. ¿Está bien? Eso está afirmado. ¿Y qué hizo la justicia? Volvió a guardar el expediente. Se volvieron a hacer los boludos, eso es lo concreto. Necesitamos dar vuelta y dar vuelta esta historia. Si no, seguimos siempre las mismas condiciones. Se va a volver a repetir porque en donde hay obras ligadas con el poder, se cagan en toda la seguridad de la gente y de la población. Así que es importante esto. Tenemos Iron Mountain, el derrumbe de la calle Mendoza, el derrumbe de Bartolomé Mitre, el derrumbe de los Aba y montones más que venimos denunciando. Y se siguen haciendo los boludos. Espero que una vez intervengan y espero los humanos. Ustedes una vez por todas, así me rajan o no. Pero me la abarco porque esto es una brutalidad. Ustedes son responsables de la muerte de una persona. Asesinos, aparte no están solos porque está todo el barrio con enorme por todas las familias. Seguimos sufriendo y ponen a cargo a gente delincuente. Delincuentes para que nos cuiden. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Así no va a haber justicia nunca. Y acá otro día va a ser otra madre llorando, otra familia llorando por la pérdida de su hijo. Basta de impunidad. Basta. Basta de impunidad. Basta que Macri, todos sus familiares y todos sus amigos y toda la gente de la política que tiene un poco de poder lo tape. Este era mi hijo. Este así vivía, con una sonrisa, ayudando a todo el mundo, siendo querido, como ustedes saben, en el canal y en todos lados. Justicia, 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 justicia. Acá están los sobrinos, acá están los sobrinos pidiendo justicia por el tío. Justicia, 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 justicia por mi hijo y que no se olvide. Y gracias a todos los medios, amigos, conocidos y todos los vecinos que vinieron en forma solidaria a apoyarnos. Y que esto no quede en el olvido, como otras causas. Que no sea una noticia nada más. Que no sea una noticia nada más. Esto tiene que seguir. Y que los funcionarios den la cara, den la cara de una vez. Si no dan la cara los funcionarios, estamos los amigos y estamos los vecinos y vamos a sacar la cara por ellos. La muerte de Adrián, esta vuelta de la muerte de Adrián no va a quedar así porque estoy libre. ¡Que no vamos a tirar por nuestro tío! No vamos a parar. Ahí está, ahí está. Si ellos se quieren comprar su propia vida, que se la compren. Pero los demás no se compra la vida. Se vive. Sí, mi amor. Para ellos nos la vieron. Sí. La verdad es que estamos muy mal, pero agradecemos el apoyo de todos y lo sentimos. Sin ustedes, sin ustedes esto no sería posible, sería un caso más. Pero la verdad es que consuelo no tenemos. Necesitamos responsables presos ahora. Necesitamos una respuesta política. Necesitamos que alguien venga y dé la cara, que alguien consuela a mi mamá, a mis hijos, a mi cuñada, que se quedó sola, que se quedó sin nada también. Entonces, como nada de todo eso pasa, tuvimos que hacer este abrazo solidario, en el que pedimos justicia por mi hermano, en el que pedimos no solamente por mi hermano, sino por todo el mundo, para que esto no le pase a nadie. Porque acá hay responsables que ahora están en su casa, y nosotros estamos acá llorando a mi hermano. A mi hermano no me lo devuelve nadie. Pero yo quiero justicia, quiero ver justicia, quiero que una vez se haga justicia. Quiero que mi hermano pueda descansar en paz, que mi mamá pueda tener paz, que mi papá pueda tener paz y que mi hermana pueda dormir. Yo igual lo voy a seguir. Esto lo voy a seguir. Hoy me ven acá y me van a seguir viendo las veces que me ven en el espacio. Porque yo sé que esto es una lucha que va a ser dura, pero acá se toparon con una familia muy unida. Entonces no les va a ser fácil. Nosotros somos una familia. Y mi hermano agrandó la familia. Porque ahora somos dos familias. Y toda esta gente que está acá son todos amigos. Y nadie va a dejar que esto se olvide. Así que a los responsables que ahora están en su casa, todavía están tranquilos, les digo que se vayan preocupando porque nosotros no vamos a parar hasta ver los presos. Bueno, no solamente eso no es nada. Sino que esta persona que está vinculada a la firma Caputo, saben que Caputo tiene el domicilio legal en el instituto de AISA de la Casa de Córdoba. Así que si tenemos que ver cuáles son las relaciones, creo que quedan cantadas. ¿No es cierto? ¿No es verdad? ¿Cómo es? El sumario administrativo referente a los responsables de la urgencia portal de control, que en la Secretaría de Trabajo, fundamentalmente el director general, que es el principal responsable, el arquitecto Fernando Cohen, y que como mínimo lo que debería hacer sería sacarlo de su cargo con el sumario administrativo iniciado hasta que la cosa se clarifique. Eso es lo que debería hacer mañana mismo, si ya no lo hizo. Y si no lo hizo, tenemos que empezar a pensar mal. Porque seguramente el sumario lo voy a tener yo mañana, pero no los responsables de estar muertos. Son personas que tienen mucho poder. Entonces nosotros pedimos a los medios que nos apoyen, porque si no, esta lucha va a ser muy difícil. Pero nosotros queremos justicia por Adrián. Porque ya dije, mi hijo estaba sano y murió porque lo asesinaron. Él no está hoy acá, no puede cumplir sus sueños, no puede cumplir el sueño de ser padre, no puede el sueño de casarse, y no puede ver a Boca, que era su pasión, era boquense a muerte. Le cortaron todos los sueños y la vida que tenía. Era el hijo que unía, el hijo que quería en todas las reuniones, toda la familia junta. Era un hombre de bien, creé un hombre de bien, y tuvo un mal final. Y sigo pensando que todo tiene la mano manchada de sangre de mi hijo. Hablaba de los planes que tenía Adrián. ¿Cuáles eran esos planes? ¿Qué era lo que iba a hacer? Adrián hace poco se había mudado acá para las fiestas, porque tenía proyectado casarse en agosto, y su gran plan era ser papá. Y su proyecto de vida era ese, ser papá. Porque adoraba acá a los sobrinitos, que son los que más amaban en el mundo. Y ellos lo aman. Era un gran, un gran tío. Y quería proyectar eso también en un hijo. Y la verdad que tengo todo el dolor del alma, porque la última vez que lo vi, me abrazó y me dijo, Chao mamucha, cuídate, te quiero. Y yo no sabía que esa era la última vez que iba a ver a mi hijo. Y ahora lo tengo que ir a ver a un cementerio. Y esto no es justo porque lo asesinaron. No es justo ni para mí. Y no quiero que le pase a ninguna otra familia. Quiero justicia. Justicia. La última vez que vino a casa, estuvimos hablando de que había venido y que había ido a la obra. Y que estaba cansado todos los días de protestar. Y siempre le daban vuelta las cosas, porque se hacían los que, como mi hijo no era arquitecto, como mi hijo no sabía, según ellos, que ellos estaban haciendo. Y le daban vuelta las cosas. ¿Qué se puede hacer más que reclamar y venir y pedir? Nadie escuchó los reclamos. Llamaron a todos lados. Nadie escuchó los reclamos. Ni de Adrián, ni de Mechi, ni de nadie. Eso es lo que pasó. Reclamó y no fue escuchado. ¿Qué siente cuando ve tantas personas que se acercan por el amor que sentían por su hijo? ¿Qué siente cuando ve tantas personas que se acercan por el amor que sentían por Adrián? Tengo un montón de gente que me contó anécdotas maravillosas que no puedo parar de contar. Un amigo de él, Juan, me dice, quédate tranquila, que yo tengo parte de tu hijo en mí. Porque él tuvo una operación de corazón y mi hijo le donó sangre dos veces. Después fue a ser padrino a Jujuy, de un nene, un compañero que está acá, que aprecia mucho. Por toda la gente que me dijo, la alegría que daba en el canal, lo compañero que era. Y además de todo, lo compañero, con lo que era como hijo, siempre uniendo, siempre mami acá, mami allá, mi hermana, por Esteban, por la abuela, por toda la familia. O el mejor de los hijos que pude tener. Eduqué un chico de bien y me lo arrebataron de la peor manera. ¿Alguna vez le comentó que tenía miedo cuando sentía el temblor en las paredes? Sí, sí, me comentó y me dijo más. Voy siempre y golpeo y digo y hablo y pregunto y digo, esto no puede ser, se me mueven los muebles, no puedo vivir tranquilo. Y siempre con las excusas. Hablar con arquitecta o a veces risas, como sobrándolo de que no sabían... Lo mal educado que eran. Sí. Lo mal educado que eran cuando le contestaban. Como sobrándolo, como que se fue el ignorante. Para recibir una respuesta. Y mi hermano venía re caliente porque decía, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Ir a patearle la puerta directamente? Si con palabras no alcanzan, con denuncias no alcanzan. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos manejamos? Se hizo todo lo que se tenía que hacer. Ir, reclamar, llamar, pedir. Ir, reclamar en todos lados. Lo que no funcionó fue los organismos que se tenían que encargar. No funcionó. No quisieron poner un freno. Ellos no quisieron parar. Desobedecieron la ley. Muchísimas gracias por el testimonio y esperamos que sea justicia. Gracias a ustedes y no nos abandonen. Acá vamos a estar. Gracias a todos. No pueden morir así, mico. ¿Cómo no es un asesino? Yo lo había abandonado. Estaba tranquilo en su casa. Estaba tranquilo. Y ahí lo mataron. Tranquilízate. Porque tenés que hablar con otros medios por tu hijo. No te desbordes. Dale. Sí. Me estoy acá con vos, conteniéndote. Dale. Vamos. Si tenés que hablar con otros medios, tenés que seguir luchando por él. Y vamos a seguir luchando por él. Por ahí, un vasito de agua. Razón. Éloporejante. Un vasito de agua. Un vasito de agua. thatessó así. De la care. Mis hijos están destrozados Entonces Denos una explicación Nos merecemos algo No somos nada, estamos sufriendo Así que Les quiero decir a todos esos que están en su casa Creyendo que no vamos a hacer nada Que vamos a hacer algo Que no nos van a dar miedo Que no nos van a cansar Y que no nos van a comprar con plata Nosotros queremos justicia ¡Que vayan prisa! En honor a mi hermano Lo primero que voy a decir es que mi hermano Era bostero Era hincha de Boca A morir Y si quiero recalcar algo, mi hermano era bostero Era fanático de Boca Boca era todo para él Y en lo personal Era una excelente persona Era un hombre muy cariñoso Un hermano presente Mi mamá contaba una anécdota A un compañero que lo quiero saludar Cuando lo vea de trabajo de él Que lo... Le dijo yo quiero que seas el padrino de mi hijo Y había que viajar a Jujuy Y dejar el trabajo Pedirse los días Mi hermano no lo dudó Le dijo vos me elegiste, ahí me tenés Mi hermano era incondicional Mi hermano era esa persona que cuando vos la necesitabas estaba sin que la llame Mi hermano era el mejor tío Mi hermano... Como pareja, creo que mi cuñada no me deja mentir Que ella dice que era su príncipe azul Así que de mi hermano solamente quedan los mejores recuerdos No hay nada malo para decir Nada Y no me alcanza el tiempo para decirte todo lo bueno que era mi hermano Pero en resumen Mi hermano era el mejor ser humano que conocí en mi vida El mejor hermano que me pudieron haber dado Y lo único que les pido a todos es que me ayuden a hacer justicia Nada más Falta él Creo que es uno de los últimos románticos Porque tanto amaba a Mechi Que en Ibiza Como todo romántico se arrodilló Y le pidió casamiento Y el anillo delante de todo el mundo Y una confitería Es el último romántico Así que con eso les digo como era No le importaba, no le importaba nada Le importaba el amor que sentía por Mechi Que lo hizo feliz Mechi lo hizo feliz a mi hijo Es lo único que me pone contenta Que ya no lo tengo Pero lo que tuvo en su vida fue feliz Y logró muchas cosas Pero le arrebataron la vida Le arrebataron los sueños que le faltaban por cumplir Adrián venía denunciando lo que estaba ocurriendo acá Adrián, en la última vez que lo vi Me dijo, mami, estoy cansada Estoy cansado de ir y renegar A veces siento, perdón por la palabra Pero dicen, me boludean Porque voy y me sobran Como que yo no entiendo nada Y que ellos saben Y que me vaya a mi casa Y que no moleste más ¿Iba a dónde, Norma? Vamos a contar a la gente Venía acá a la obra Golpeaba Quería pasar No lo dejaban Y decía lo que le estaba pasando Que se le movían los muebles Que no podía vivir Que se le temblaban las cosas Se cansó de reclamar Se cansaron mucha gente del barrio de reclamar Se desbordaba Se desbordaba Se desbordaba la situación Y que además hubo reclamos Hubo reclamos De esta manera No se puede vivir a la de esa obra Y no me escuchan Y yo ya no sé qué hacer No sé más que reclamar Porque la verdad Me sacan Y se me burlan Y se ríen Como que ellos saben todo Y yo no sé nada O sea, los reclamos Todas las medidas Todas las posibilidades Que uno como ciudadano tiene Se hicieron Pero los que no nos escucharon Fueron los que nos tenían que escuchar Y los que tenían la obligación De estar acá De cumplir De todo De controlar Por ejemplo Si causulan un moliche ¿Qué hacen? Lo cierran Y no entra nadie más a bailar Acá Dijeron que no estaba bien ¿Y qué hicieron? Dejaron que sigan trabajando Que sigan excavando Que siga viniendo más gente No frenaron nada Porque no quisieron Porque acá Es un tema económico De todas las personas Que ya nombré Y el juez Por favor Vuelvo a repetir Estamos toda la gente Sabiendo lo que está haciendo Coimeros Coimeros No dejen de ir a verlo Alejandro Amor Nunca Hablen con él Con Bárbara Rosen Que es una de las adjuntas Son los únicos Que le van a poder A dar una mano Te lo decimos nosotros Viste porque Peleamos a través de ellos Porque si no Acá no nos reciben Por favor Gracias por venir No siempre que lo necesite Estamos cerca Por favor Hola No puedo agradecer Como no No por favor No 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 quería dejar de saludar Es injusto Porque a mi hijo Lo asesinaron Y el juez Porque estoy con el juez Que no puedo creer Que se pueda llamar juez Y quiera cambiar la carátula Es un asesinato No es un delito menor Sabían muy bien Lo que estaban haciendo Y sabían que iban a morir Iba a morir mi hijo Y también podían haber muerto También los albañiles Que por ganarse unos pesos Para mantener a su familia Y a sus hijos Estaban trabajando En condiciones Insalubres Y condiciones En que en cualquier momento Podían perder Podría ser que lo hubiera visto Adri Condiciones En que no podían Vivir Por unos pesos Están arriesgando su vida Y lamentablemente Lo pagó mi hijo ¡Gracias por ver el video!